esta es la historia de la famosa casa de los tubos su edificación comenzó en la década de los 70 para no ser terminada en un buen tiempo pues fue diseñada especialmente para la hija inválida de un matrimonio pero no contaban con que su hija muriera en la casa de los tubos al perder el control de su silla de ruedas bajando por una de las rampas esto ocasionó que saliera disparada por un ventanal y perdiera la vida el hecho ocasionó que su padre se suicidara y al tiempo una nueva familia compró la casa mientras recorría su interior descuidaron a su pequeño hijo y este cayó misteriosamente por el mismo ventanal algunas personas que pasan de noche por la casa de los tubos cuentan escuchar lamentos de niños provenientes del interior de la casa y hay quienes aseguran haber visto una niña vestida de blanco al lado izquierdo de una silla de ruedas actualmente el acceso a la casa de los tubos está restringido pero a quienes se atreven a cruzar las vallas para vivir una experiencia paranormal yo soy Angie Ponce aquí asustan no olvides suscribirte darle like a este vídeo y seguirnos en todas nuestras redes sociales como estudio 21